bienvenidos ahora a la parte 3 del especial de reyes ahora viene con este set de décimo aniversario aquí está 10 años el un sc marine defense con dos marines con armadura metálica sus armas que vendría siendo una smg un rifle asalto una mina dorada de aniversario es un mortero creo aparecen mucho en fail o 3 y dos drones figuras súper difíciles de conseguir este set ya lo tenía y técnicamente es repetido pero los drones nunca vienen de más y quien colección de megablo que sabe esto los drones nunca vienen de más también tiene dos pistolas de plasma aquí dice va a ser un puesto también trae al parecer efectos de disparo se padre y los marines los es para coleccionar el cuarto que también lo tengo no me acuerdo si le hice review no tal vez no le hice entonces lo verán pronto probablemente porque pronto me quedaré sin cosas nuevas entonces tendré que hacer reviews viejas vamos a abrirlo no voy a verlo ahorita porque tiene cinta aquí no puedo jalarla esto no me preocupo mucho de la caja porque está probablemente no la guarde abre 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 ya aquí está listo ya está cartón perfecto 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 aquí tenemos 00 02.com el instructivo no es de páginas de estos que se extienden Súper cortito Tal vez incluso lo arme en el video Digo, no es nada difícil Nuestras figuras Que estas creo que sí las tengo que sacar Porque fuera de cámara es algo difícil Y la bolsa A ver, déjenme Intentarlos, disculpen si se escucha un ruedazo Porque he visto como se escuchan Estas cosas Uy Los drones Tienen mucha armadura Los drones tienen mucha armadura Porque vean Todas estas piezas de este color Son armadura de drones A ver, instructivo Ustedes se consideran constructores rápidos Porque El otro día que estaba armando el Pelican Vi que Muchos se tardaban como 10 horas, 5 horas Y yo me tardé 4 y media Yo no me consideraba un constructor rápido Así que Supongo que lo soy después de todo Hoy no les estaba dejando ver Espero que se haya visto Porque a veces me A veces me distraigo Y lo quito de escena Igual no es una construcción muy interesante ¿Verdad? A ver, conectamos esto Uy, se cayó la mina La mina dorada Y listo esta pieza Aquí Esto lo ponemos aquí Y ahí está Un mortero Los drones Los voy a poner armadura Fuera de cámara Y volvemos Listo, ya los tengo todos armados Primero los Marines Otra vez El sol no me favorece Ya sé que se ve oscuro Pero son Son verdes metálicos A ver si puedo agarrarlos un poco Para que quede la luz Vienen aquí Con su reflex alto Vienen en un tono de piel oscura Y en uno claro Me gustan mucho Me gustan mucho Estos Marines Con armadura Metálica Y estos Marines Me atrevería a decir Que me gustan más Que los nuevos de Halo Infinite Aunque los de Halo Infinite Sean Mejores Entre comillas Me gustan mucho Estos por su armadura Me recuerdan Bueno No me recuerdan Son los de Halo 3 Y Halo 2 Así que me gustan mucho Tiene el traje Como de camuflaje Como de piedra Tiene las protecciones De las piernas De color negro Y el traje En el torso También tiene De color negro Así como Un cinturón De utilidades Con bolsitas Y todo Y con un visor dorado Muy buenos La verdad La Bueno En este caso No es un arma Pero La mina dorada Que viene En este set No sabían Pero en cada set De aniversario Venía un arma dorada Para conmemorar El aniversario Yo casi Coleccioné todas Pero me faltaron Los de los héroes De la serie 10 Porque Aquí al menos Donde yo vivo Fue muy difícil Encontrarlas Se las llevaron O no las ponían Incluso Los drones Como al final Como pueden ver Esta fue toda la armadura Se ponen dos En cada brazo Y una en las piernas Los drones Vienen con estas piezas Para simular Que están volando Sus alas Son azules Vienen con sus pistolas De plasma Son mayormente Cafeces Con Un tono Beige En la cámara Se ve mucho más Amarillo De lo que es No mucho más amarillo Pero si se ve más amarillo En la cámara Se ve de un color Mostaza Así que diríamos Que es mostaza Armadura color mostaza Con Unos pequeños detalles De pintura azul Aquí en estas partes Que estoy señalando Con las alas Los drones También tienen Esta característica Que las puedes Poner Así Como que se están Agarrando algo Es una característica Que me gusta mucho A mí Porque Bueno Se las enseñé En la de Defense Point Showdown Que puedes ponerlos Como si estuvieran Volando lateralmente En la maqueta Se los enseñé Pero Pues Si creo que Eso sería todo Las armas No tienen ningún detalle Vean Son negras Completamente No traen Accesorios Más que El fuego Y pues Con este set Serían Ya tendría Cuatro drones En mi colección Así que Realmente Me gusta que me hayan Traído este Porque me ayuda mucho Para tirar más figuras Y bueno Eso sería todo Por la parte 3 Nos vemos en el próximo video Que será Un Funko O La Recon Getaway Tal vez No lo sé Tendrá que decidirlo Nos vemos Adiós Auto Tendrá que Tendrá que Tendrá que